Sean Rock Robert vence por 3 a 1 a Sligo Robert y vuelve a quedar líder a 5 puntos del Derby City a falta de 5 jornadas. Pero antes que nada quería recomendarte la aplicación de OneFootball, voy a dejarte el link en la descripción donde vas a poder enterarte todos los resultados, las noticias y las tablas de las mejores ligas del mundo. Con notificaciones personalizadas y sobre todo vas a poder ver los partidos de la NIFL, la Día de Irlanda del Norte, totalmente gratis y en HD. Dejo el link en la descripción. Y bueno, Sean Rock Robert que salió con Manus al arco, Ganon, Clear y Grace, luego con Finn y Kavanagh por las bandas, O'Neal y Watts en el meocampo, y un ataque con Bork, Gaffney y Barne. Mientras que Sligo Robert atajó Brash con Horgan, Blaney, Pinkknacker, Kirk, Liebach, Volger, Crowley y McDonald y arriba Kina y Mata. Un partido en el que Sean Rock Robert dominó completamente, empezó jugando mucho más ofensivo que lo que han hecho en otros partidos, teniendo la pelota, sobre todo con ese medio campo, que era muy sólido con O'Neal y Watts, jugaron con bastante comodidad. También Kavanagh tuvo un papel muy importante, subiendo por la izquierda constantemente, buscando los espacios que generaban tanto Burke como Gaffney como Barne, que Burke la verdad que tuvo un muy buen partido. Gaffney sin hacer un gol es uno de sus mejores partidos, moviéndose mucho, asistiendo a sus compañeros. Y Kavanagh que como digo subía mucho y con ese pie especial que tiene metía muy buenos balones. Y justamente así llegó el primer gol, luego de un córner, tiró un centro el mismo Kavanagh, que bueno, es verdad que tal vez lo dejaron muy libre para centrar, pero lo sacó muy bien. Y Cleary en el minuto 15 metía el 1-0 para el Sean Rock Robert, que lo dejaba todo bastante de cara ya. El Slygo Robert la verdad que intentaba defender con bloque bajo y salía a la contra, pero no generaba ocasiones de peligro, le costaba mucho. Sean Rock Robert estuvo mucho mejor evitando los contragolpes que en otros momentos. Hay veces que le cuesta, pero en este partido creo que tanto Ganon como Cleary como Grace hicieron un buen partido, sobre todo Ganon, más allá de que Cleary hizo un gol. Y bueno, el partido continuó con el Sean Rock Robert dominando, haciendo muy buenas ocasiones. Y en un momento, Ban, que bueno, sabemos que es don asistencia, se está haciendo el máximo asistente de la liga. Metió un pase tremendo para Watts, que definió muy bien, y ponía el partido 2-0. Ya para ese momento la verdad que el partido ya estaba definido. Uno pensaba que a Slygo le iba a costar mucho. Luego salió al segundo tiempo, más o menos parecido, con Sean Rock Robert teniendo las ocasiones. Hubo un par de cambios. Y en el minuto 70, Graham Burke metió el 3-0 con un gran pase de Rory Gaffney, como digo, que tiene un buen centro. Ya el Sean Rock Robert a esa altura estaba liquidado, el Slygo Robert había hecho 3 cambios, pero la verdad nada funcionaba. Y luego ya llegando al final, el minuto 75, Nando Pinknacker, tras asistencia de Barlow, metió el 3-1 para maquillar un poco el resultado para Slygo Robert. Como digo, las figuras fueron Kavanagh, sin dudas, Vanburg y sobre todo Gaffney, me parece que hizo un partidazo. Raramente sin hacer un gol, ya que es el delantero y que se suele especializar en los goles y a veces no hace tan buenos partidos, pero mete goles. Pero hoy al revés, hizo un gran partido, pero sin meter ningún gol, metió esa asistencia. Y bueno, el Sean Rock Robert, que como digo, queda a 5 puntos, ahora va a tener que bajar a Noruega contra el Molde, pero en partidos de liga le queda el Sherman de local, luego le queda el Droguea de visitante, el Zampat de local, el Derry de local y el UCD de visitante. Mientras que a sus competidores, el Derry City, que está, como digo, muy bien a 5 puntos, le queda jugar contra el Finghouse de local, luego juega contra el Sherbun, contra el Slygo de visitante, contra el Janor Robert de visitante y contra el Dundell de local. Déjenme los comentarios quién cree que van a la liga, sin dudas Janor Robert tiene tal vez un calendario más accesible y sale con ventaja de esos 5 puntos, pero también tiene que ir a Noruega y tiene que ir a Suecia en el medio de esos partidos. Eso fue todo y hasta el próximo video.